¡Arte Junior! ¡Bien Junior! ¡Bien Junior! ¡Bien del ASE! ¡Número 2! ¡Ahí viene Juan Espino Miguel Tellez! ¡Andrés Porra! ¡También Agudelo! ¡Amigo Piero Diego Ponceca! ¡No está Mario Juan Giraldo! ¡Aquí cuatro casifican nosotros! ¡Chao! ¡Chao! ¡Lo vemos en Manizales en un mes! ¡Aquí se viene Juan Esteban Ospino el Flaco de Antioquia! ¡Allá se viene Porra! ¡El corredor de Bogotá! ¡Se metió Juan Tellez de Bogotá! ¡Para la segunda Porra! ¡Está bien de Bogotá! ¡Para la tercera! ¡Se partió la torta cuando se mete otro de Bogotá! ¡Entra el corredor Ponceca! ¡Ahí va entrando! ¡Atención! ¡Vamos a ver el número 39! ¡Uno de Antioquia y tres de Bogotá!